La ruta empezó Llegó la orquesta Vamos a bailar Vamos a cruzar La ruta empezó Llegó la orquesta Llegó la orquesta La orquesta del barrio Ahí Es el barrio para el mundo Llegó la orquesta Llegó la orquesta del barrio Llegó la orquesta del barrio Llegó la orquesta del barrio He's happy Ahora Desde Gracias por ver el video